Amigos y amigas de Florencia, quiero invitarlos a mi charla Rompiendo Imaginarios de Violencia. Este 18 de octubre, acompáñenme, porque entre todos tenemos que romper estos imaginarios que perpetúan la violencia contra las mujeres. Un proyecto de Casa E con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, USAID, ACDI, BOCA y MASCLA. Invita a Gobernación del Caquetá.